Pablo Trugas, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Jacobo, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Leía ayer en el cierre del programa tu comunicado, que me lo pasó atentamente un colega, un amigo Marcel. Bueno, veo que mantenés la posición, y me parece afortunado, debo decir, de jugar muy a fondo en este tema, de no perder la oportunidad de crear una fuente de ingresos importante para Mar del Plata. Ni hablar convencido, he sido convencido, aún así perdamos convencido. ¿Qué sería perder? En caso de que, por lo que escucho, viste, que esto está apelado a la Cámara de Apelaciones Federal, escucho que por ahí esta industria sería Bahía Blanca, Necochea o a La Plata, lo que quiero decirle al público, que si la justicia federal dice que no va, no va para toda la Argentina. La justicia es federal. No es que van a decir que no para Mar del Plata, pero sí para Necochea. Eso, por un lado. Lo que sí estoy atento a la posición de los hermanos uruguayos, que están con las puertas abiertas para explotar este recurso, y no debería pasar lo mismo que pasó con las pasteras, que eran para Gualeguachú y terminaron el fragmento, casualmente, por no ponerse en una posición férrea, de proteger ni hablar del ambiente, porque para mí lo que es la exploración no short más el ambiente es trabajo, y entonces está más que claro que hay que cuidar el ambiente. Pero el no por el no mismo es un error carrafal. Sé que el intendente en estos momentos está muy arrepentido de sus palabras, que él dice que pedía un amparo para pedir información. Yo acá tengo al lado mío la información de todo lo que quiero. Me fui hasta el edificio del YPF, en todo el lado me abrieron la puerta, y no soy el intendente. O sea que si él se hubiera querido informar, me hubiera exigido la información de su jefe de gobierno, de una ciudad donde se va a instalar una industria. Bueno, eligió otro camino, erróneo, porque esto lo que hace es perder el tiempo. La justicia, lo que está pidiendo el Estado, es que reconoce que esto es una industria que va a multiplicar puestos de trabajo, ni hablar. Eso lo tiene claro el juzgado. Ahora, necesita información sobre el impacto ambiental. Sí, el que habla, viajó al Ministerio del Ambiente, estuve con Cabandié, con su jefe de gabinete y el equipo, me mostraron todo el trabajo que tienen hecho, es un estilo, un esquema parecido al que tiene Canadá, cumple con todas las normas internacionales, y yo digo, bueno, perfecto, si lo tienen, siéntense con la justicia y hablar cuanto antes, pero siéntense, hagamos las cosas bien. Porque si no, nos vamos a llevar en un mar de... Dime ese direte, y yo te digo, a ser triste que Mar de Plata pierda esta oportunidad. ¿Por qué se elige Mar de Plata? Porque casualmente la cuenca, y esto lo he visto yo, está enfrente a Mar de Plata. Pareciera que Dios no hubiera dejado algo ahí. ¿Es más grande que Vaca Muerta? Es más grande que Vaca Muerta. ¿Cuál es el porcentaje de posibilidad de encontrar petróleo? Mirá vos lo que te estoy diciendo. ¿Dubai? Y vuelvo a joder con Dubai, ¿no? Sí, sí. Cuando el exotero de este tema del petróleo tenía un 7% de probabilidad de tener petróleo. Brasil tenía un 3%. Mar de Plata tiene un 20%. Es altísimo el número de posibilidades de conseguir petróleo. Es más, ya lo tienen, tienen las manchas, el primer pozo se pincharía el año que viene. Lo que pasa es que esto no se hubo a haber dicho porque era secreto de Estado. Bueno, el presidente abrió la boca. Mal. Porque si no puede decir nada, que no diga nada. Y si va a decir, que diga toda la verdad. Y el intendente, para hacer el juego político, barato, habló de contaminación y de cosas que no existen. Si me permitís en esta datada circunstanciación que estás haciendo. Yo se lo planteé a Montenegro al aire. Obviamente como en tantas otras cosas. Y esto no lo digo para ponerme ninguna medalla, lo lamento. Yo se lo pregunté. Le dije, ¿usted habló con Iguacel? No. Le digo, yo sí. Y después Iguacel me dijo a mí que él lo había llamado tres veces a Montenegro y Montenegro no le había contestado. Porque lamentablemente Montenegro hizo caso de una encuesta que le llevaron. Ellos lo niegan. Una encuesta que estaba mal planteada, mal preguntada. Que además se basaba en la campaña mentirosa de Greenpeace. Una campaña mentirosa, una campaña mendaz. Diciéndole a los maplatenses que iban a ver las plataformas petroleras desde la costa. Lo cual tampoco sé qué problema podría constituir en definitiva. Pero básicamente con todo el acting del empetrolado. En rigor, la verdad que la justicia tendría que llamar a Greenpeace y preguntarle qué buscaba con esto. En vez de andar buscando papeles para algo que ya tendría que haber resuelto de una vez por todas. Pero en fin. ¿Sabes qué pasa, Jacobo? Te digo, vamos a hablar de en serio. Este barco que tienen que venir a hacer. Que son poquitos barcos en el mundo. Porque no es una plataforma, y esto al público hay que explicarlo así. No es una plataforma como estamos acostumbrados a verla. Con tres patas, anclada al fondo. Como las profundidades son muy grandes, son 1.200 metros. Son barcos en realidad. Buques enormes. Que tienen mangueras fusionadoras. Son trabajos bastante complejos. Ahora, únicamente se usa esos barcos cuando están seguros que realmente hay algo ahí. Y es un barco que nos va a tocar muelle. Ese barco va a estar plenamente afuera y el dos tercios de los puestos de trabajo que pueda generar eso se hacen en tierra. Logística, talleres navales, metalurgia, transporte, ingeniero. El polo petroquímico que van a tener que hacer en Mar del Plata, que es como una ciudad universitaria. Vos sabés de qué te estoy hablando, porque deberás conocer la de La Plata, la de Bahía Blanca. Entonces, vemos que se viene una inversión. O sea, yo lo veo a futuro. Estoy ansioso por ahí, porque Mar del Plata lo necesita. Cuando me hablan del impacto ambiental, con todo respeto lo digo. Las ballenas, cuando ven que están incómodas, se corren y nadan para otro lado. No terminan enfermas y se mueren. El 97% del mar argentino ya está significado. La única parte de falta es la que estamos acá. Acá, el Golfo San Jorge, donde las ballenas se aparean para el mes de septiembre, ya fue significado y ahí las ballenas van siempre, tuvieron mayor reproducción. No pasó nada. Los pingüinos empetrolados que dijeron que iba a haber en Mar del Plata, el pingüino no sube al norte del Rauson por el clima. Algún pingüino se pierde acá porque está, o viene en un barco y se cayó, o no sé. Pero no hay pingüinos acá. Petróleos en la playa. La única manera que haya petróleo en la playa es que algún barco transportador de petróleo, el buque tanque, se haya comido un banco de arena, haya roto y lógico que el líquido se va a derramar. Hace años que no pasa. Todos los días pasan desde la ciudad de Comodoro Rivadavia, que conozco y viví 15 años ahí, hasta la ciudad de La Plata o hasta la ciudad de Bahía Blanca, buques tanques llenos de combustible crudo para ser destilados. Todos los días. ¿Y cuántos barcos vimos? Nada. Porque si con el problema de que haya un derrame en la playa, entonces cerremos el puerto, saquemos todos los barcos pesqueros, porque ahí los barcos tienen combustible en sus tanques. Con ese criterio puede haber... Sí, obvio que riesgo toda industria. Por eso, que es una industria en sí misma, hay sistemas de mitigar cualquier tipo de riesgo. Equinor, que es el que está encargado de hacer todas las perforaciones, los pozos y eso, tiene 7.000 plataformas en el mundo. 7.000, Jacobo. No tuvo un accidente ninguna. El accidente que hubo, que no acordamos que fue del Golfo de México, fue por un error humano y con todos los sistemas de seguridad que tiene Estados Unidos. Vamos a decir una realidad, que es justo, no tiene que pasar todas a nosotros, que el barco de Greenpeace viene a vela, navega a vela. ¿Por qué no vino ya que dijo que iba a entrar a Mar del Plata y no entró? No entró, porque se dio cuenta que la sociedad marplatense, la licencia social, ya se estaba dando cuenta de que fue toda una mentira. Claro, pero vos fijate, perdón que te interrumpa, ¿no? Es tan cierto lo que decís. Vos sabés que yo tuve un entredicho con un asesor de Montenegro, nada grave, ¿no? Me dice, no, pero es injusto, yo había puesto un título que decía Montenegro quedó junto a la izquierda, ¿no? Me decía, es injusto. No, no es injusto, digo, acá la izquierda está haciendo como hace con la explotación minera. Hace un barullo que algún día van a tener que explicar para quién lo hacen, a qué interés juegan, a qué juegan. Pero quiero ir a un punto central. Vos hablás de una renta que podría haber del orden de 23 millones de dólares. ¿Cómo te cuentan a vos que se generaría esa renta? ¿Es una renta para Mar del Plata? ¿Es una renta para la provincia? ¿Cómo es? No tengo detalle en sí. Sé que vos sabés que cada rentabilidad, que ahí ya trabaja aduana, ahí tenés que ver el tema de las... Vos te dirás que acá tenés tres empresas. YPF, que no tiene un mango, que esto vale 100.000 millones de dólares, vale esta joda, como decimos nosotros, ¿no? YPF no tiene un mango. Shell tiene un capital, Equinor tiene también un capital. ¿Sí? Perfecto. La bajan en conjunto en sociedad para después hacer sus repartijas del que invirtió y tiene el derecho a recuperar. Ahora, cuando nos informan que cada pozo puede dar 23 millones de dólares diarios y que hay 11, bueno, es un decir que es un dinero. Ahora, esos son regalías, no sé cómo se manejará. Lo que sí sé que para producir 23 millones de dólares son salarios también que vuelcan a la comuna. Pero justamente ahí, hablando de esa masa de dinero, digo, pienso en Equinor, es decir, Noruega, que siempre fue el país más pobre de los países nórdicos, siempre fue más pobre que Suecia, fue más pobre que Dinamarca, cambia su suerte con el petróleo en el Mar del Norte. Y básicamente ha constituido un fondo soberano, ¿no? Yo digo, bueno, quizás hay que empezar a pensar a nivel provincial y a nivel local en tener un fondo soberano y salir de esta situación de mendicidad en la que vive, por ejemplo, Mar del Plata siempre con respecto de los recursos, ¿no? Totalmente de acuerdo con vos. Lo de Noruega fue fantástico. Y digo, mirá, vos sabés que yo no conocía mucho la historia de Noruega en ese sentido. Sí, era uno de los países más pobres del nórdico, que increíble, ¿no? Los nórdicos. Pero date cuenta que las dos principales industrias de Noruega es la pesca y es el petróleo. Y las plataformas submarinas están en la costa de la playa. Las plataformas petroleras en Noruega están en las costas de los fiordos. Ahora, Brasil, frente al río Janeiro, sus plataformas, que son 300, y esto no porque, me lo contaron, muchachos vienen navegando, han traído barcos de Europa, pasan por ahí, que se mueven, son plataformas, se van moviendo, están a 50 kilómetros promedio de la costa. Esta es una plataforma que está a casi 400 kilómetros y hacemos un escándalo. Pero te vuelvo a repetir, ese hecho de vandalismo que hubo en la CGT, hecho por este movimiento, es, como dijo un quilósofo una vez, cuando de la palabra pasás a la violencia es porque perdiste el debate. Entonces, muchísima gente que conozco que está sin laburo, José, vos lo conocerás también, te cruzarán en la calle, te pedirán laburo, tendrás algún familiar que no tiene laburo y no sabés cómo un miércoles hacer para conseguirlo. Vos me decís, como vos, Pablo, que sos de un gremio de la pesca, de nada, te metés por esto casualmente. Pienso en Mar del Plata. Yo cuando al principio de enero escuchaba lo que decían que era una barbaridad. ¿Tengo la posibilidad de llegar a los medios? Sí, voy a mi opinión. Yo tengo mi hijo que no tiene trabajo, tengo familiares que no tienen trabajo, ni hablar que tengo conocidos que me piden trabajo de lo que sea, no solamente en la pesca, en lo que venga. Esto es Mar del Plata, señores. Es una ciudad con un alto índice de desocupación, con un 40% de pobreza, y no hay impacto social, ambiental, más duro que un chico comiendo de la basura. Lo lamento por la ballena si le molesta, lo lamento por el pingüino que se vuelva donde tiene que volverse, pero lo que hay que decir en realidad es que ya el 97% del mar argentino no está significado. El juez este que hace el amparo para frenar todo, se ve que no se enteró. ¿Me entendés? Entonces, me parece acá eso. Le pido a la ciudadanía, a todos los que nos están escuchando en estos momentos, el viernes participen en 30 de la consulta. Si quieren subir algo a favor, suba el lón. Si quieren subir el voto nada más, suba el lón, pero es trabajo para Mar del Plata. Yo vivo 15 años en Comodoro y te vuelvo a repetir, la ciudad de Comodoro, Río Abia, convive con la pesca. Yo tengo familiares que trabajan en la pesca y en el petróleo. No hay ningún problema. Comodoro tiene el índice salarial más alto del país. Es otro nivel de vida. ¿Y por qué? Por el petróleo. Y por eso hay que decirlo. Bueno, más que agradecido. Que tengas un lindo día, Pablo. Gracias, muy amable. No, gracias a vos, José. Un saludo a toda la audiencia. Que por favor participen en esto, que es importante. Al menos los más platenses. Que den su condición. Así será. 7.44 minutos. Será Pablo Trueba, secretario general del CIMAPE. Bien.